Eh, no tengo manos aquí. Quítate el filtro. Venga, aquí quiero ver tu cara. No, porfa, tío. Si no me vas a volver a ver en la vida. ¿Qué pasó? Move here. Huh? Move here. Where? Georgia. Now. Yeah, but where? In your house or where? I mean, shit, I guess. No. Mucho como un móvil, ¿eh, vosotras? Me he quedado sin no lo llevaba. Bueno. Eh, puto. Que vaya bien. Hostia. Era guapo. Era guapo y famoso. No era guapo. Es famoso. Es guapísimo, no famoso. Es famoso. No era guapo. Es que... Estáis ahí y no hacéis ni puto caso. A que me pones tu Insta. ¿Te gusta mi vestido? ¿Qué nota le das de luna al diez? Oye, ¿cómo con siete? Me gustaba más el plátano ¿Ah, sí? ¿Y tu cara? ¿Mi cara? Voy a hacérmela sorprendida, ¿vale? Pero esto lo cortas ¡Hala! ¿Cómo tú por aquí? Pero este está bien ya, ¿no? ¿O no? No, quítate el efecto ¿Pero por qué? Porque sí ¿Ah, sí, sí o no? A ver, quítate el filtro Me quito el filtro ¿Qué pasa? Nada ¿Nada? Nada Te veo con sueño, ¿eh? ¿La de...? ¿La de la izquierda? Sí, Pati La izquierda La... 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 Bueno Oye, ¿por qué no te quedas el filtro? Pues porque me apetecía estar aquí, pero bueno Es que... A ver, quíratelo ¡No te creo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te lo juro! ¿Y sé quién es? Te amo, te amo, te amo Me cae super divertido en ti, yo te lo juro, te amo Hola Vale, eres la primera patata que ve así ¿La mejor que ve, no? Obviamente Mira, si me gusta ¿Quieres salir conmigo? Sí Bueno ¿Cuántos años tienes? 17, casi 18 Vale, pues salgo contigo ¿Quieres salir conmigo? No No Gracias.